Y que onda people gamer, como estan el dia de hoy chicos, espero que excelentemente bien Mi gamer tag es M.K.K.Rey, bienvenidos a este cuarto y ultimo enfrentamiento de la noche De los cuartos de final de la décima temporada de la Liga Gears Lounge Y en esta ocasión estoy jugando a los chicos de Riot vs el Team Fire Aquí como siempre comentando con nosotros, M.K.O.P.Tager Gente como estan, le estoy escribiendo aqui a la Nubis que se rifo, no se mato con la granada O le presto la cuenta a un wey mas cabrón, eh, porque la Nubis tambien, no, tambien Puede ser que le presto la cuenta a otro porque que raro que la Nubis se vaya en MVP, no Ah, no es cierto, un saludo gente, es pura broma, un saludo a Nubis Este, vamos a ver Dika, un enfrentamiento bastante bueno, sin duda para mi la final anticipada creo yo Vamos a ver a estos chicos de Arrive vs Firex Ya tenemos una disputa aquí porque quien le va, quien le va, yo le voy a Arrive aquí Dika dice que le va a los este, a Penetrans A Penetrans y a este, y a Manix Y pues bueno, vamos a ver Dika porque pues yo le voy a los chicos de Arrive Y bueno, pues vamos a ver que tal les va, y son a los chicos de Arrive A los que vamos a escuchar No, estas con Penetrans, yo estoy con Translated No, bueno, Translated y Manix, no Dika, porque son dos, no Mira Pero bueno, ahorita no estan Hay un hueco ahí, hay un hueco ahí que ojalá se llene ahorita Y vamos a ver como lo hacen si lo guardan, pero creo yo vamos a ver un enfrentamiento bastante, bastante entretenido Y podría ser el enfrentamiento mas igualado de la noche, creo yo, eh No se tu que es lo que piensas, pero creo yo que podría ser el enfrentamiento mas parejo de la noche Pues bueno, vamos a ver Dika, yo creo mas en Penetrans Translated, no tengo nada en contra de el, es buen Stryhard Pero creo que Penetrans puede mas que ellos, así es que Vamos a ver que se ponga la salecita Y vamos a escucharlo también a los chicos de Arrive Los chicos de Firek, les falta uno, esperemos que se una Nada mas hay que ver, hay que ver que este, que pues está en el roster el que se les una Dika Y vamos a ver que es lo que traen Pero si no se les llega a unir Dika Pues van a tener una ronda de ventaja Mucho los chicos de Arrive Dika Y parece, todo parece indicar que no se va a unir a este chico Mele Ya se la peló Dika Tres Y no, ya se la peló sin lugar a dudas Y pues bueno, van a empezar con la desventaja de un jugador Y ni modo, pues les toca darle Y vamos a ver que es lo que hacen en esta primera ronda Mele Y vamos a ver Dika Y ya se les metió No, bueno, muy rápido, cayó Penetrans Ya cayó otro también Que bien jugó Dika Muy bien Banial Hace una muy buena baja Y tienen que apurarse Dika Tienen que ir por este chico porque Este, les podría dar una ronda más de ventaja Dika Una ronda más de ventaja Que bien, matarlo rápido Dika Y vamonos a la que sigue Muy bien los chicos de Arrive Si, es lo que tienen que buscar los chicos Arrive totalmente No presionar Sacar las rondas lo más rápido posible Para que los chicos de Arrive No puedan acceder a su cuarto jugador Y otra ronda con tres jugadores Los chicos de Arrive Si en esta ocasión toca ronda de Boomer Mele Pues vamos a ver que es lo que hacen Vamos a ver Dika Muy bien por ahí Uy, ya por ahí se les metió uno Ya cayó por ahí otro Dika Muy bien cayó uno ahí más Ya está uno derribado Boomer Vamos a ver si matan al pijama O como se llama Pagma Y ya se acabó Dika 2-0 Favor los chicos de Arrive Dika Y no se les une su siguiente jugador Dika Pues no se les une Ya pasó bastante tiempo Y los chicos no pueden lograr Que se les una su cuarto jugador Pues que tristeza Porque por eso hay un roster de seis jugadores Y pues ni modo Lástima Margarito No Lástima Margarito Y pues bueno Vamos a ver Dika Adiós otra vez Uy ya se les unió Pero bueno Con tres rondas de desventaja Dika Y vamos a esperar A que estos chicos Los de Arrive Casi que hay marcas Dika Cantos 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 Que aprovechen esta ronda Dika Dika Hay que sacar esta ronda de huevo eh Esa cosa Ven con otro Ok me va a poner barrera Cúrame 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 Me va a poner barrera Estoy bien Estoy bien Alza diga Estoy bien Estoy bien Quien agarró los tlacuaches incendiados Los tlacuaches incendiados No mames Empuja que no No Cúrbelo No me mata No me mata No me mata Cúbelo Cúbelo We No No como que no lo mata Increíble Este chico de Pama Que lo hace mal Puff creo yo Le debería tomar lo mejor Como escudo Como cargador Para protegerse con él Porque si no Le iban a pegar con todo Y le iban a derribar Como se dio en esos momentos Muy mal por ahí Saludos para Seven Alpha Que va a llegar Un besito en el yoyopo Jovem Ando ahí wey No me espuche Está espuchando Oh Oh Perdón Perdón wey Perdón Ya está rodeándolo Rodeándolo Está rodeándolo Ya adelante Ya adelante Bastante Bastante bien aquí Los chicos Mele Ya se cayeron Y otra ronda Otra ronda Y los chicos Bueno bullying Eso es todo Poniéndole un poquito De sala Mele Perdón wey No se ve que Están en una muy buena posición Mele son cuatro Bueno tres rondas Que tienen en contra Se les une su cuarto jugador Apenas Está bastante Bastante complicado Si los chicos de Fire Quieren remontar En estos momentos El chico que entró Obviamente está en el roster No hay ningún inconveniente Y ya viste que juegan Sin parruco En momentos En momentos importantes Porque Agarren los Flacuaches Explosivos Tengo uno Tengo uno Yo también tengo uno Yo le hago mierda wey GG 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 Yo creo Yo creo No mames No bueno Trans Legend Se va corriendo Cuatro a cero Dica Cuatro a cero Dica No 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 Muy bien Jugado por Arrive Cuatro a cero Ni me lo esperé Ni me dio tiempo De actualizar los marcadores Dica De semejante putiza Que le metieron A los chicos De Fire Dica Ni con los refuerzos Pudieron Vamos a ponerle Cuatro a cero Dica Una lástima Que no se hayan podido Unir los demás Dica Pero bueno Pues era para que Se hubieran puesto Las pilas Desde el principio Así es que Este Vamos a Vamos a checar Dica Y pues bueno Pues vamos a A ver Dica Ya a despedirnos De Youtube Y ahorita Antes de despedirnos Dica Vamos a ver Como quedan Las semifinales Para mañana Porque es muy importante Que sepan Permítanme un segundo Las semifinales De mañana Se juegan De la siguiente Manera Gente Los chicos De la línea Enfrentan A IDNZ Y a Rive Dica A Rive Versus URG Así van a quedar Los enfrentamientos IDNZ Versus la línea Y URG Versus A Rive Así es que Van a estar Los mejores El mejor de tres Dos de tres Mapas Punto muerto Hotel Y de compras Así es que Mañana tenemos Una cita Dica En punto De las 8 De la noche Para ver La semifinal Y la gran final De la liga Gears Lounge México Así es que No se lo pueden Perder No se lo pueden Perder Mañana En punto De las 8 De la noche Gente de youtube Estamos transmitiendo Para más de 300 Personas Y nos faltas Tú Vente a la final Porque vamos a Rifar un juego De Gears of War Y por ahí Este Creo que son 150 puntos Cortesía De Flex Así es que No se lo pueden Perder el día De mañana Así es que Nos vemos Dica Gente de youtube Nos despedimos De ustedes Cuídense mucho Adiós Bye bye Dico Vámonos Chao Chao